Dicen, solo dicen que cuando las mujeres se juntan, el mundo se detiene. Medias de Seda. Cinco mujeres. Cinco distintas formas de pensar. ¡Comenzamos! ¡Y bienvenidas a Medias de Seda! Mira, la gente como que se apena, como que se involucra, como que no sabe qué hacer. Es que ¿dónde estamos? Hay que presumir en dónde estamos, chicas. Vean este paisaje que tenemos, este atardecer, que empieza ahorita a caer. De lo que tanto hemos hablado, los caballos de Ciudad Juárez. Y nosotras, si hacemos caso, y estamos lejos de las líneas amarillas, señora y señor, que nos están viendo en casa. Exactamente. Oye, no, pero estamos bien contentos porque Ciudad Juárez está con vida, ¿no? ¡No, no, no! Y aparte, si ustedes, no, y aparte se alcanzan a escuchar ahí atrás, se escucha música de fondo, porque todos los fines de semana hay música de fondo. Aquí el 16 de septiembre. ¡Uuuh! Los elotes, el... ¡No, no, no! ¡Las aguas frescas! Las aguas frescas, el antojo de todo está delicioso. Tú hablando y yo. Y la gente, ¿qué tal, no? Increíble. ¡No, hombre! La gente bien cálida. ¡Pero acogedora! Bueno, míralo, yo lo acogedora no sé. Yo no lo acogedora. Sí, lo acogedora no, todavía no me toca, pero de verdad que sí nos han tratado súper bien, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Gracias, gracias a todos. Nos hemos tomado bastantes fotos con todo mundo que ha hecho el favor de venir a acompañarnos el día de hoy. Y luego, aparte de hoy, aparte de que estamos de mantelos largos porque estamos aquí en la avenida 16 de septiembre, si usted puede darse cuenta, nos falta una de las invitadas, una de las participantes de Medias de Seda. A mí se me hace que ya la vamos a mandar a ferir espárragos y en su lugar se va a quedar el día de hoy un invitado muy especial. ¡Uh! Muy especial. De mantelos. Ahorita sale el mantelos rojos por aquí también. Sí, bueno, y si no, imagínese un chorro. Usted aquí imagínese. Vamos a tener un invitadas a Saso de Lujo, el cual nos va a platicar un poquito de qué onda con estas ondas, con esta onda del arte de los caballos y de toda la vida. Exacto, del resurgimiento de Juárez, de cómo está nuestra ciudad. También cabe recalcar que atrás de nosotros tenemos el monumento al amor por Juárez, que es la JRZ, a lo mejor ahorita por el atardecer. No sé si se distingue, no se distingue muy bien, pero ahí lo tenemos y está bellísimo. Oye, en todas las ciudades, creo que en Phoenix hay una que dice, o sea, está bien padre que las personas que están encargadas del resurgimiento de Ciudad Juárez ha quedado esto divino. O sea, y todavía no acaba, porque aún continúa, van a seguir renovando, creo que es la Avenida Juárez. Y en todos los aspectos. Y la Avenida Juárez. ¿Qué no? La Mariscal. Que la están todas remodelando. No, no, no. O sea, oye, déjenme decirles que ahorita que venía, fuimos a hacer unos pendientes, entonces pasé a la güera por el túnel, no había pasado por el túnel. ¡Oh! ¡Yo tampoco! Y yo lo perdí, ¿sabes? ¡No, no, no! No, no, yo tampoco. Padrísimo. Oye, y luego aparte también hay que presumirles de toda la seguridad de Ciudad Juárez, ¿no? No, no, no. Porque estamos, de verdad, nadie sabía que veníamos, venimos caminando y hay, yo creo que 20 policías de cada lado de donde están los caballos. Hay 10 policías para una sola cuadra. Oye, ya que me te digo que la gente linda también del Paso Texas viene, ya nos visitan, qué padre. Ya tenemos un vivabú, un vivabú, no un turibú. Claro, que el villuillo se quede aquí, ¿no? Claro. Que se vengan a gastar sus dólares que ahorita les van a rendir mucho. Oye, hablando de rendir mucho, la verdad, vamos a meter un golazo aquí con los chicos de Loxo porque se portaron súper bien ahorita. Y llegamos, compramos aguas, papitas, te lo juro que pagué un chorro de cosas. No quiere un costal de cosas. De verdad, trae un costal como de Santa Claus. Fueron 13 dólares. O sea, véngase a gastar el dólar porque de verdad rinde un chorro. Oye, vamos a darle muchísimas gracias también a los chicos de aquí del museo. Del Murev. Sí, el Murev. Porque gracias a ellos pues tenemos luz. Tenemos luz. Pasamos un poquito. Sí, no nos pasen el recibo, ¿eh? ¿Y qué tal las sementes que hay en la X ahora? Sí, la trata de la mexicanidad. Que hay un lugar donde la gente va y disfruta y puedes ir con tu familia a ver diferentes artistas, ¿no? Claro. Y no nada más los diferentes artistas sino que también muchísimos, no sé. A disfrutar el día. O sea, te puedes ir ahí como si fuera el parque. Talento. Te vas a un niño, te vas a un picnic. Hay música en vivo igualmente. Entonces está todo padrísimo y la verdad que veníamos un poco nerviosos, la verdad. Sí, pero a mí sí. Un poquito, pero así. Y llegamos y a los cinco minutos soltamos el cuerpo. Hijo. Bueno, no. No, Susana. Aquí la única que soltó el cuerpo fuiste tú, ¿eh? No, no, no. Vamos a decir mentiras. Así como nos de mentiras, nos estacionamos bastante lejos y venimos caminando, mire, ni con un policía atrás, ni con un policía de lado. Venimos solitas y la verdad a mí me da mucho orgullo decirle que vengo con la suyo tranquila. Tranquila porque todo el mundo tenemos ese miedito de que sí, pero en el centro. O sea, yo creo que todos los juarenses somos unos guerreros. Claro que sí. Por haber aguantado. Sí, pues somos buenísimos en contra de las adversidades, ¿no? Y pues esta fue una de ellas. Para salir así. Claro. Oye, ¿qué tal la economía ahora en Ciudad Juárez? Ya se activan más los negocios. Qué lindo, ¿no? Estábamos leyendo una nota cuando estábamos en el radio que en la 16 de septiembre, tú la leíste, ¿no, Fabi? Mira, yo se las pasé, se las soplé. No, sí, no, yo la acordeón. Yo la acordeón. Comentaban en un reportaje que habían hecho que las personas mercantiles que están aquí alrededor de todo lo que es la 16 de septiembre comentan que en 16 años no había habido tanto tráfico como hay el día de hoy gracias a esta exposición de los caballos. O sea, el tráfico no importa, el billullo que se queda aquí. No me acuerdo la cantidad que nos pasaste, Fabi, pero era bastante que estaban felices y decían que no querían que se llevaran los caballos de la 16. Que habían generado un trafical, o sea, entre el Monumento de Amor por Juárez y los caballos, los comercios, todos los comercios de aquí alrededor se han beneficiado enormemente y pues estamos aquí en esto, ¿no? A que Juárez vuelva hasta la ingresa. Y sabes qué, precisamente es bien importante, o sea, sí, el dinero, el billullo, los comercios, lo bonito que está Juárez ya. Pero la cultura. La cultura, Fabi, pero lo que yo digo que es bien importante es que se nos quite, como ya mencionamos anteriormente, ese tabú y ese miedo de que, ay, no. Miedo y el nervio. El nervio de que venías así como, no, ya. Porque la gente es bien bonita, bien cálida. Aquí no alrededor, te voy a ver nacer alguna. Y una apapachadora. ¿Qué te puedo decir? Aquí no roban, aquí no abaltan. No, ya les están. No, ya les están así. ¿Cuántas familias tenemos alrededor ahorita aquí que estamos grabando? Los niños, ve, qué hermoso. Oye, pueden andar súper a gusto. Está padrísimo que ya andan la familia en la calle con sus niños. Sin tener que estar con el pendiente, ¿no? De ver qué pasa ni nada de eso. ¿Cuánto tiempo no teníamos así que salíamos a la Juárez con nuestra familia? Simplemente a caminar y mira ahora, qué bonito, ¿eh? Ve, familias enteras comprando chuchulucos. ¡Qué rico! Comprando los elotes allá atrás que yo quiero unos. A ver si el señor de los elotes... Estamos aquí. Bueno, si ustedes de sus niñeres, de sus andares, de sus ayeres, ¿de qué se acuerdan mucho de Ciudad Juárez? De antes, ¿eh? De ahorita en lo de antes. Yo me acuerdo mucho porque yo venía mucho por aquí, bueno, no estaba así, ¿verdad? No estaba hasta acá y así, pero mi abuelo y mi papá tenían negocios aquí, entonces veníamos mucho. Entonces le venía contando a Fabi. Yo me acuerdo que venía y que era muy padre, pues, la gente y andar aquí en el ambiente. A mí, disculpa, Susi, a mí me encantaba venir a Los Cerrajeros porque encontrabas de todo. ¡Los Cerrajeros! ¡Ay, de todo! Que el altavita, que el tornillo, que todo encontrabas en Los Cerrajeros. Y el parque de Borunda. ¿No, verdad? Tú, por ejemplo, Fabi, me estás diciendo el chamisal, pero te voy a prestar micro para que no batalles. Bueno, yo me acuerdo mucho precisamente del chamisal, es más, ahí tuve yo creo que dos piñatas, o sea, llegué a tener dos piñatas por ahí, me acuerdo mucho que íbamos a cada ratito, era como algo familiar domingo o como cada pascua o había mucho la cultura de salir al parque con todos, ¿no? Ándale. Oye, sí, ahorita que hice del chamisal, yo ya van varios fines de semana que me vengo con mis niños, los montos ahí en caballo o en pones, es padrísimo, en el chamisal, súper padre, ahí andan felices ellos obviamente con los caballos y uno te descansas ahí un rato. Oye, ¿y tú, Ivonne, de qué te acuerdas aparte de Los Cerrajeros? Pues aparte de Los Cerrajeros me acuerdo mucho que yo dormía con la puerta abierta. Ándale. Para ver si alguien entraba. Y la altavita, ¿no? Y me encantaba dormir ahí con las vecinas a veces afuera y eso es lo que me gustaba. Y echábamos el chamisal hasta las 2, 3 de la tarde las vecinas ahí afuera, ¿no? Te echabas el chamisal hasta las 3 de la mañana. Sí, de la mañana, sí. No, no, a las vecinas no. Yo les dije, te echabas el chamisal. No, no, no. Estarás en el chamisal. Estarás en el chamisal, ¿no? Yo me acuerdo mucho del parque Borunda. Era, bueno, ya no tan de chavita porque pues de chavita yo vivía en la colonia San Antonio, entonces pues sí, estaba como bien difícil venir a la escuela y no tenía tiempo ni nada. ¡La colonia San Antonio! Sí, oye, pero yo me acuerdo mucho del chamisal porque fueron más en mis anderes de andar de antro. Ok. Me iba de antro y era de ley llegar por los hot dogs del Borunda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Antes, en la... Préstamelo, pues. En donde es hoy la X. Antes era, no me acuerdo cuál es el nombre, pero eran como una carreterita en donde tú llevabas tus patines, tu bicicleta y me acuerdo mucho que cada temporadita de la escuela te llevaban ahí con todo mundo con sus patines o todo mundo con sus bicicletas. Oye, ahorita que dices de patines, ¿qué tal el fiesta roller, eh? Fiesta roller. Saludas a Fiesta Park. ¿Se llama ahora Fiesta Park? Fiesta Park. Bueno, yo me acuerdo de, también en mis ayeres, que yo me iba a noviar al Fiesta Roller. ¿Ah, sí? Tú y varios. No me tocó. ¿No? ¿A dónde te ibas tú a noviar? Pues por ahí. A la electricidad. No, no, tampoco. Al Chihuahua, Charly. Al Chihuahua, Charly. La otra. Ponme uno más fresa, por favor. No, yo también iba a Fiesta Roller. Sí, no, no, sí. Oye, y luego en el de Marlouf también... O sea, me están balconeando la edad, por eso no voy a decir nada. Oye, en el Marlouf también tenían un área que era de patinar, ajá, y también ahí me tocaba ir. Ah, esa para que veas si no me tocó. Sí, 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 también, como no, a mí ahí yo me la pasaba. Oye, pero lo bonito de Ciudad Juárez es que no muere. No, para nada. Como su historia. ¡Guerreros! Y no paramos, ¿no?, de contar historias, como de qué otra cosa se acuerdan de Juárez. Por ejemplo, yo me acuerdo que... Ay, disculpa, la maquiladora, la industria, mucha gente vino de otros estados aquí por trabajo, porque había mucho trabajo en Ciudad Juárez. Ajá. Entonces, pues marcábamos algo bien importante en la República, ¿no? Sí, cuando es la frontera más grande. Lo que yo digo es que es una frontera tan noble que, mira, tenemos gente de Veracruz, de México, de todos lados. Y dicen por aquí que tomas agua de Juárez. México de Juárez. Y eres de Juárez. Ándale. Ah, sí, sí, sí. Tomas agua de Juárez y eres de Juárez. Sí, sí, sí. Que la gente se queda aquí. La gente se queda. Porque uno es como que de pasada y se quedan. Exacto. ¿Qué? Ay, ¿yo qué? Me asustan. Es que están las campanadas y yo aquí yo siento y dije, ¿qué? Nada más enseña. Yo me asusté. El productor nos quiere mandar a misa, se me hace. Dice que necesitamos unas cuantas campanadas de bendiciones. Oye, es que hablando de las campanadas, si usted se fija aquí a Tresito, o sea, ve que nada más que espectacular, ¿no? Se ve. Es la catedral. La catedral. Y por supuesto nuestro, ¿cómo se le llaman las letras otra vez? El monumento de amor por Juárez. Amor por Juárez. Ok. No, hombre, así que los invitamos, ¿no? Los invitamos a que. Vengan, vengan. Todos los canines. Sí, vengan. No, no, no. Venga, oigan, muy importante. Vénganse a tomar fotos con los caballos, pero no los maltraten. No los rayen. No los toquen. No se suban arriba de los caballos. Bueno, pues. Hay que cuidarnos del arte, ¿no? Si se quiere subir arriba de alguien, pues suba hacia arriba del policía. No es cierto. Vámonos a un corte comercial rapidísimo. Nosotras somos Medias de Seda. Esto se va a poner mejor cuando regresemos de este corte comercial. Por lo tanto, no te muevas. Tú estás viendo Medias de Seda. Porque comer en cacique es mejor y más rico que comer con tu suegra. Cacique Socorro Entertainment Center. Cacique Socorro Entertainment Center. Cacique Socorro Entertainment Center. Y bienvenidos a Medias de Seda, señores y señores. Y lo prometido es deuda. Está con nosotros el señorón, guapetón, el presidente de Ciudad Juárez. Aparte de buena onda, guapo, carismático. ¿Qué más les puedo decir? Un aplauso para él. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hombre! De verdad que estamos... De manteles largo nuestro programa el día de hoy. Sí, sí, sí. Oye, tenemos muchísimas cosas de qué platicar. Y aparte, yo les comentaba ahorita, este... Porque tuvimos que cortar, ¿no? Por errores ahí de la fan y cosas así. Pero bueno, yo les comentaba que cuando él llega le pregunto, ¿cómo lo presentamos? Como el señor presidente, como el Enrique Serrano, el señor Serrano. Como tú quieras. Le digo, seguro. Porque yo voy a decirle, ¿qué onda, güey? Y me dice, te voy a contestar igual. No le vimos tanto que supiera un poquito. Entonces, ahí vamos a ver qué va a suceder. Oye, pero eso está padrísimo porque tenemos un presidente buena onda en Ciudad Juárez. Cuéntanos, ¿qué se siente de tener toda esta gente tan bonita y tan contenta aquí en la 16 de septiembre? Bueno, una gran satisfacción. Estamos muy entusiasmados junto con todos los comerciantes de aquí del centro. Porque el centro de Juárez ha comenzado a cobrar vida. Estos caballos que tenemos en exposición ha sido un motivo más para visitar el centro. Vienen muchos juarenses, vienen extranjeros. Los juarenses que reciben visitas traen a sus familiares aquí. Y la verdad es que son unas verdaderas obras de arte realizadas por artistas juarenses. Local. Sí, locales totalmente. Y cada uno de ellos, pues es una expresión muy interesante, muy bonita. Y yo invito a todos los juarenses a que vengan a disfrutar el centro. Oye, y no nada más el centro, ¿no? Porque platicábamos de muchísimas cosas que están pasando. O sea, digo, aquí en el centro tenemos una vista preciosa, que son los caballos. Y luego, aparte, ¿cómo se llama? Susi, siempre se me va la onda. La JRZ. El Monumento de Amor por Juárez, ¿no? De la JRZ. La JRZ, iniciativa de una empresa juarense, empresarios socialmente responsables, que le plantearon esto al municipio. Nosotros lo acogimos con mucho gusto. Y aquí está. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Acoqué? ¿Acoqué? Olivas. Oye, no siempre se tiene al señor presidente al lado mío. Y no siempre puedo alburearlo, digo. Bueno, si se llevan, hay que aguantar. Si van al baile, hay que aguantar los pisotones. Oye, ¿y luego qué más nos puedes contar? ¿O qué más nos puedes contar de todo lo bonito que está pasando aquí en Ciudad Juárez? ¿Y cómo hacer que la gente venga de verdad? Se le quite el miedo, ¿no? De todo esto que ya son puras habladurías, ya no es verdad. Bueno, desafortunadamente queda el desprestigio que se ganó en años anteriores. Es difícil cambiar esa imagen. Pero hay que hacerlo con el trabajo, con la voluntad de los juarenses, con el esfuerzo de todos los juarenses, que la gran mayoría son gente de bien, que se levantan temprano, trabajan, se esfuerzan por sacar adelante a sus familias. Y los juarenses, la sociedad ha tomado los espacios que legítimamente le corresponden. Tenemos ahora la fiesta Juárez en 2015, en su edición. El año pasado fue todo un éxito, este año también está teniendo todo un éxito. Los invitamos a que vayan a la Plaza de la Mexicanidad, en el centro, en el Chamizal, y disfruten de un espacio que está preparado especialmente para las familias, para toda la familia, en un ambiente seguro, tranquilo, con muchos atractivos, una oferta comercial muy interesante, con jueguitos, y con mucho que ver, que consumir. Es una gran fiesta. Así es. Así de irme por unos elotes ahí atrás. No, luego. Pero que sean cinco. Sí, 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 para todos aquí ahorita, si nos ven comiendo, no se espanten. Yo no sé si han tenido placer de escucharnos ahí en el radio. Claro que sí. Sobre todo. La delicia de escucharnos toda la mañana. Sí, queda uno embellezado. De veras, no, y aprovecho para destacar la belleza de las cuatro. ¡Ay, qué lindo! Un servidor, mexicanas tan guapas, dignas representantes de la mujer mexicana y la mujer juarense. Claro que sí. Y las de Juárez, pues ni se diga. Las de Juárez más. Oye, yo les decía cuando llegamos, nos tocó a nosotras cuatro llegar y de verdad traíamos bancos y así, ¿no? Y nos estacionamos así súper lejos de aquí y nos bajamos las cuatro con bolsas, vestidas. Sí, pues imagínate que era de haber pensado a alguna gente, pero otra no. Entonces, de verdad, oye, pero de verdad cabe destacar que nadie, ni nos faltó el respeto, ni nos quisieron levantar bancos, ni nada. Claro, claro. Esa es la verdadera cara de Juárez, que fue empañada en algún tiempo, pero ha resurgido esa verdadera cara de Juárez, de ser ciudadanos responsables, que nos gusta la convivencia pacífica y que detestamos pues todo lo que altere el orden en la ciudad. Oye, y luego también tenemos un chorro de policías aquí. ¿Cuántos policías hay por cuadra, nos decías? Te contesto, son diez, ¿no? Diez policías por... Bueno, hemos hecho especial énfasis en la seguridad del centro y ha sido necesario disponer de policías para la vigilancia en el centro y lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Gracias. Yo de hecho en el programa, en el radio, porque tocamos este tema del resurgimiento de Juárez, que se nos hizo súper interesante porque de verdad estas esculturas de arte son dignas de enseñar. Bueno, aparte el tener una escultura ya permanente, esta sí se queda aquí, ¿verdad? Es la de amor por Juárez, aquí se va a quedar, no se preocupen. Los caballos sí los van a pasar a varios puntos. Los caballos sí llevarán una exposición itinerante por algunos lugares de la ciudad, donde hay una concentración importante de personas para que tengan oportunidad, otros que no pueden venir al centro lo vean, para fortalecer otras áreas de la ciudad. Estamos pensando mandar unos cuatro al Paso, Texas, para que nos vean allá y ponerle ahí una invitación de que si quieren ver la colección completa, pues que vengan a visitar Juárez. Claro. Y lo aparte, algo bien padre, chusco, pero padre que nos estaba contando nuestro presidente o nuestro guapetón presidente, o como ustedes le quieran. Yo le voy a moquear con el guapetón. Pero está muy guapo, oye, suertuda, su esposa, muy guapo. Bueno, pero estamos platicando y nos estabas contando algo muy padre, porque dices que están mandando a hacer un caballo, a ver, cuéntalo. Sí, estos caballos son de acrílico, son relativamente frágiles en su estructura, no son para montarse, no se puede subir a... No se monten, señores. Le pedimos al público que los cuide, los respete, es patrimonio de todos los juarenses, no son de alguien en particular, entonces todos los juarenses los tenemos que cuidar. Es de todos. Bueno, dado que por ahí algunas personas rompieron el orden y se montaron, estamos mandando a hacer un caballo de aluminio que quedará en su forma natural, no decorados como esto, con su silla, con sus riendas, y lo vamos a poner junto con estos otros caballos para que quien se quiera tomar la foto... ¡Ah, qué padre! Proactivamente y decir, a ver, si la gente quiere... Deja de hacerlo, claro. Un caballo que se pueda montar, sí, estos no se pueden montar. Que se vayan al chamisal a montarse todos los caballos que puede uno pasearse ahí, la verdad. Sí, que se pueden montar, los invito a alguien socharro, estamos teniendo charreadas en esa instalación, también la charrería en Juárez había estado un poco desatendida, ahora ya le estamos impulsando, estamos dando mucho apoyo para que recobre vida el deporte nacional que es la charrería. Óyelo, también no nada más vamos a hablar de aquí de la avenida del 6 de septiembre, ni por ejemplo de la feria que ya está ahorita, sino que también vamos a platicar de todo lo que el presidente hace en Ciudad Juárez, ¿no? Porque aparte... Todo lo que se ha hecho. Todo lo que se ha hecho, pero lo que él sigue haciendo, porque, por ejemplo, él nos estaba contando que ahora que está la feria, él va todos los días a la feria, porque aparte, no nada más nos estaba contando, sino que aparte nos embarcó a querer vernos en la feria todos los días. Claro, le estoy pidiendo que vayan todos los días, bueno, para que sea un atractivo ahí también, con estas bellezas. Pero que no nos detenemos. No, claro que no, con todo respeto. No, nosotros estamos yendo todos los días para supervisar el orden, la seguridad, la limpieza, atender lo que se ofrezca, porque es una concentración muy grande de personas y como autoridad, pues hay que estar pendientes, somos organizadores, nos apoya la Canaco en una gran coordinación que tenemos para hacer ese evento y pues hay que estar presente para estar pendiente ahí de lo que se puede ofrecer. Yo tengo una preguntita también. Sí, cómo no. Por ahí escuchamos también que hay un gimnasio para gente discapacitada y creo que es uno de los cinco gimnasios nada más que hay en la República y está aquí en Ciudad Juárez para gente discapacitada. Así es, construimos con recursos federales un gimnasio adaptado para personas con discapacidad. Ay, qué padre. Sobre todo niños jóvenes que tienen alguna discapacidad física, que les falta alguna extremidad, que no tienen movilidad en las piernas, en los brazos, que están en sillas de ruedas, para invidentes, para niños y jóvenes con síndrome de Down. Para todos ellos es especialmente este gimnasio, es el mejor gimnasio de Ciudad Juárez y se ha hecho especialmente para un sector de la población que a veces se queja de que no se le considera, que no se le tome en cuenta y sin embargo, pues aquí está un gimnasio con toda la mano, está precioso el gimnasio, está adaptado con equipo especial para todos ellos, para que jueguen básquetbol, voleibol, hagan ejercicio en equipos. Entonces, invitamos a los grupos que atienden a este tipo de personas que se acerquen al Instituto Municipal del Deporte para que puedan utilizar el gimnasio cuantas veces quieran. Oye, eso está padrísimo. Y luego, ya algo un poquito más informal, así que se relaje, así como que ya... Sí, sí, mira, no, no, ahorita de aquí nos vamos ahí al canto. Estamos en la vía pública y luego nos van a montar. Vamos a la feria. A la feria, sí, ¿cierto? La feria. Oye, pero ya, por ejemplo, algo más así, más relajadito. Si tú fueras, no de Ciudad Juárez, si no fueras presidente de Ciudad Juárez, eres una persona que a lo mejor viene de Chicago y luego le dicen, vamos a Ciudad Juárez y llegas a Ciudad Juárez y ¿qué sería lo que más te llamaría la atención de Ciudad Juárez? Bueno, el monumento a Benito Juárez es un lugar muy interesante, es una obra que viene desde la época porfiriana, es precioso todo el monumento, está bien conservado, es una bonita plaza. El centro de la ciudad, las áreas comerciales, los centros comerciales que tenemos en la ciudad, tenemos el Museo de la Revolución Mexicana aquí en el centro, que para visitantes extranjeros resultaría muy interesante traer a alguien ahí, ver la historia, principalmente la revolución, que aquí en Ciudad Juárez pues se celebró precisamente enfrente de ese edificio, una batalla que fue fundamental en la terminación de la etapa maderista de la revolución, cuando entra Francisco Villa y toma la plaza aquí, es cuando cae el régimen de Porfirio Díaz y allí termina la primera etapa de la revolución. Y bueno, allá adentro tenemos objetos, tenemos fotografías que relatan esa época de nuestra ciudad, pueden visitar la misión de Guadalupe, la catedral, que son íconos arquitectónicos de la ciudad también. Tenemos, ah, los podemos llevar, los burritos, a mí me encantan los burritos, tenemos opciones en toda la ciudad. Eso del presidente, los burritos favoritos. Son varios, o sea, vamos a tener que meter varios goles. Tony, por ejemplo, Robles, sí, al rato les mandamos el recibo. Y por mencionar algunos, pero tenemos opciones de burros en toda la ciudad y la verdad es que todos son buenísimos. Es un platillo típico de Ciudad Juárez, muy sabroso. Vienen a comer. Así es, así es, nosotros hemos llevado a muchas personalidades a probar los burritos. Sí. Ahorita que estamos hablando de los turistas, de la gente que le preguntaba a Carla que si fuera de fuera y todo, ¿qué más podemos invitar a los turistas? Tenemos algo de camiones también, ¿no? Del transporte. tenemos un turibus que recorre la ciudad, tenemos calandrias que les llaman palomas, que es un carro de caballos tirado por caballos, que recorre aquí el centro de la ciudad, a la usanza antigua, se pueden subir ahí, dar un paseo. En el turibus se les hace algunas pláticas de acontecimientos que se tuvieron en el pasado de nuestra ciudad. Pasado histórico, ¿eh? Pasado histórico. Tenemos una gran vida nocturna que desapareció en un momento dado en Juárez por la inseguridad y ahora ha resurgido, pero una fuerza impresionante. Y bueno, son espacios de diversión, principalmente para jóvenes. Vigilamos que no entren menores, que no se venda drogas, que no se altere el orden para que la juventud se divierta sanamente. Oye, es que yo me acuerdo, y no es que yo estoy vieja, pero yo me acuerdo que en aquellos ayeres llegaba a salidas del antro a las 5 de la mañana. Así es. A las 5 de la mañana, ¿no? Y mi mamá nunca entendía. Y podías caminar por las calles y también con tu familia y no había ningún problema. Definitivamente. Yo llegaba a mi casa cuando mi mamá estaba barriendo la banqueta. ¿De veras? O sea, ya era en la mañana prácticamente. Llegaba uno a desayunar, pero en un ambiente muy sano ni siquiera había platos. Sí. No había nada. Todo perfecto. Y toda esa vida se está recuperando afortunadamente en Ciudad Juárez. Tenemos un gran parque que es el Parque Chamizal. Vale la pena conocerlo. Es el pulmón más importante de toda la región porque en El Paso, Texas, no hay un parque de ese tamaño. No. Lo tenemos de este lado y lo conservamos y en el centro, en el corazón del parque hay una vegetación muy espesa. Los invito a que lo conozcan, lo disfruten, sobre todo los fines de semana, que conozcan el vivero, está abierto al público, de ahí sale la mayor parte de las plantas y árboles con las que se retroalimenta el parque. Entonces, ese es un atractivo también, todo el Chamizal. ¿Qué tan difícil es convencer a los mexicanos, a las personas que somos de aquí de Ciudad Juárez, convencerlas de que el cambio está sucediendo y de que ya se ve? Porque si ustedes ven, es de noche y hay familias con niños. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido el enseñarnos y el educarnos de que sí se puede? Bueno, es un poco difícil, es una población muy grande, pasamos por años muy difíciles, pero yo creo que poco a poco nos vamos convenciendo todos de un esfuerzo que no nada más ha sido el gobierno, sino ha sido principalmente la sociedad que se hartó de la delincuencia, tomó los espacios, salió a la calle y tenemos que seguir rechazando todas las manifestaciones de la delincuencia. Si no queremos que regresen escenarios del pasado y en eso estamos empeñados, tenemos que respetar la ley. Desde los aspectos más elementales, los más sencillos, como respetar el reglamento de tránsito, la señalización, respetar a los vecinos, cuidar a los niños, todo eso nos lleva a tener una mejor sociedad y nos lleva a evitar que nuevamente regresen escenarios que tuvimos en el pasado. Es muy importante la educación, que los padres de familia, los familiares que están a cargo de niños, de jóvenes, no permitan que abandonen la escuela, que los encaucen por el deporte, por la cultura, porque eso blinda definitivamente. Habrá casos en que no hay una familia completa para educar o encaminar a un niño, a un joven, pero hay otros familiares que están a cargo también, eso es importante, y cuando se requiere apoyo, pues hay instituciones que apoyan a la familia, como el DIF, por ejemplo. Yo también una preguntota. Yo me llamó mucho la atención que cuando llegamos sentí la amabilidad de nuestra seguridad pública. Antes nosotros no confiábamos en el policía. El día de hoy te puedo decir que todos los policías que han estado aquí alrededor desde que llegamos, y mira, no nomás el día de hoy, o sea, ya viene uno a Juárez con un poquito de más confianza, porque ya podemos de verdad confiar en la autoridad. Hemos ido avanzando en ese tema, se han ido reduciendo muchísimo las quejas que presenta la ciudadanía ante la Comisión de Derechos Humanos respecto a actos de la policía, los hemos sometido a mayor capacitación, está en proceso una certificación importante la policía que dará a Juárez uno de los pocos lugares que hay en el país con policía certificada, pero también hemos tenido mano dura en contra de los malos policías, hemos despedido a cientos de policías, han salido de las corporaciones y se han consignado a otros en los que tuvimos elementos de prueba para poderlos consignar ante la autoridad competente, los consignamos y los llevamos delante de la justicia, entonces todo eso ha ido formando una mejor policía, el desfile que se realizó el 16 de septiembre desfiló la policía y quiero decirles que en muchos lugares la gente que estaba en las aceras le aplaudía a la policía municipal, eso es una buena señal, no quiere decir que tengamos la mejor policía del mundo, aspiramos a hacerlo y siempre estaremos y debemos aspirar a tener una mejor policía, pero vamos en el camino correcto, vamos en el rumbo seguro, la policía de Juárez es cada vez una mejor policía y además sin perder eficacia en contra de la delincuencia porque se cometían delitos y no había detenciones, ahora la policía hace detenciones todos los días incluyendo los agentes de tránsito que también una corporación que hemos ido depurando, ahora participan también los agentes de tránsito en la detención de delincuentes comunes cuando antes no se hacía. Fíjate que por ejemplo ahorita que mencionas a los tránsitos, ¿qué tan seguro sería por ejemplo si yo voy en mi coche y cometo cualquier infracción me para el tránsito y el tránsito me dice pues una mordidita joven o ya sabes cómo va, entonces ¿qué pasa si yo grabo con el celular y luego lo hago llegar a las autoridades correspondientes? ¿me van a hacer caso o me van a tirar a loco? no, te vamos a hacer caso nosotros mismos les hemos dicho que tienen toda la libertad de grabar pero también de ser grabados porque hay conductores que se aprovechan de esta facilidad y descalifican atacan a las autoridades y eso tampoco lo podemos permitir pedimos respeto para las autoridades y ofrecemos respeto y cuando esto no sucede ofrecemos tomar medidas enérgicas en contra de cualesquier servidor público no nada más policía sino cualesquier servidor público que maltrate o abuse en contra de un ciudadano nosotros tomamos medidas inmediatamente ahora obviamente como algo que mencionas y es lógico y si no te lo enseñan en tu casa pues apréndelo en medias de seda pero de verdad de que pues si quieres respeto pues tienes que respetarlo entonces si quieres que te aprendan alguna seguridad y quieres ser respaldado por la policía pues también lo cometas además aceptar la falta o sea si te para un agente de tránsito y te pasaste un alto recíbelo con la licencia en la mano y le sonríe recíbelo con la licencia en la mano y la gente deberá de proceder a levantar la infracción y el conductor deberá de hacerse la idea de pagar su infracción que le va a costar que le va a costar tiempo en ir hasta donde está la dirección de tránsito a pagar su multa y pues que es la consecuencia de haberse pasado un alto pedimos también mayor responsabilidad a los conductores en ese sentido en primer lugar porque se protege la propia vida del conductor se protege la vida de quienes le acompañan en su vehículo que pueden ser sus hijos pequeños muchas veces se ha tenido que lamentar el fallecimiento de pequeños que son totalmente inocentes porque el conductor es un irresponsable o va en estado de ebriedad y también se protege la vida de otras personas que van en otros automóviles o que van caminando por la calle hemos tenido que lamentar accidentes donde alguien que conduce bajo el estado de ebriedad atropella a personas que van en la banqueta y las mata así que tristeza yo tengo tengo una pregunta en el área del trabajo y de la maquila y todo esto como está ahorita aquí en Ciudad Juárez esa área que antes era fuertísimo no sé si ahorita ya volvió a resurgir también tuvimos un decaimiento en la economía en años anteriores llegamos a tener 70 mil personas de la población económicamente activa que estaban sin trabajo y actualmente estamos en una condición totalmente contraria hay escasez de mano de obra entre la industria y el comercio están demandando entre 13 y 15 mil personas a través de sus anuncios que colocan afuera de los edificios en los medios impresos en los medios electrónicos están promoviendo y están llegando nuevas inversiones se están ampliando algunas de las que ya están aquí y están llegando nuevas todo esto a partir de la recuperación de la seguridad vuelven a surgir las fortalezas de nuestra ciudad como un punto muy interesante en materia de localización industrial a nivel mundial y luego esto genera pues un poder de compra de la población agregado muy fuerte que viene a estimular al comercio entonces también el comercio está creciendo pequeños centros comerciales tiendas de barriada pequeños establecimientos y todo eso genera empleo para muchísima gente genera riqueza genera impuestos y genera una derrama económica que le da movimiento a la economía de la ciudad y luego ya nada a ver síguele échale es que yo me enteré que hay un están construyendo ahorita un hospital de especialidades donde va a ser para gente que tiene escasos recursos y también ahí mismo va a estar un centro de convenciones ¿verdad? así es el presidente enrique peña nieto le entregó a juárez el terreno más valioso que existe en juárez que es el del ex hipódromo son 48 hectáreas donde estaba el hipódromo o calgódromo después todos sabemos dónde es es un gran terreno que se estuvo gestionando durante muchos años que se le diera a los juarenses y ahora el presidente enrique peña nieto lo entregó rápidamente ahora es un patrimonio de los juarenses y ahí conseguimos recursos federales para iniciar la construcción de dos hospitales uno de ellos es un hospital de cancerología una enfermedad que desafortunadamente tiene una alta incidencia en nuestra ciudad y muchas personas de escasos recursos se tienen que ir a atender a otras ciudades tienen que ir a Chihuahua a México Guadalajara o Monterrey o en Estados Unidos ya con ese hospital se les atenderá debidamente aquí y además enseguida pegado otro hospital que atenderá otras especialidades también de alta incidencia en Juárez conseguimos 300 millones de recursos federales con eso se inició la construcción va muy avanzado y ahí cerca en el mismo terreno también se inició la construcción del centro de convenciones con 100 millones de pesos que conseguimos todavía nos falta conseguir más y en eso estamos para terminar la construcción posiblemente a finales del próximo año y que Ciudad Juárez tenga un lugar digno donde promover su comercio sus eventos sociales escolares universitarios familiares exposiciones de diferente naturaleza porque una ciudad como la nuestra pues necesita un lugar como ese así es así es esperamos que sí no es sexenio es un trienio son tres años de gobierno y esperamos que podamos que se esté terminando a finales del próximo año también hemos arreglado las cuatro entradas de la ciudad la Panamericana la entrada del Puente Libre la entrada del Puente Zaragoza y la entrada por la carretera Casas Grandes para darle una imagen pues más agradable a la entrada de nuestra casa que es nuestra ciudad y ahí también se invirtieron recursos en forma importante hemos construido otros gimnasios centros comunitarios en las colonias algunos parques hemos destinado una cantidad importante a pavimento arreglar baches que es una queja muy importante en Juárez la ciudad está totalmente la ciudad está totalmente plana entonces cuando llueve donde se queda un charco pues ahí se hará un bache hay que estar constantemente atendiendo ese tema cabe también mencionar que pues aquí el guapérrimo de nuestro presidente no de verdad fíjate nos lo hemos topado estuvimos media sesea acompañando el día del niño Ivonne ¿cómo se llama el hospital al que fuimos? al hospital infantil y ahí nos topamos claro ahí nos encontramos y además son chicas muy activas porque me las encuentro en todos lados y en todos en todos los aspectos bien activas vamos a preguntarle algo algo pues simpático y que yo creo que mucha gente quiere saber de el guapérrimo del presidente ¿no? ¿en dónde se ha aventado sus amoríos el señor presidente en Ciudad Juárez? ¿a dónde se va a enviar el señor presidente en Ciudad Juárez? bueno ya ya tengo muchos años de casado ya es otra otra situación podemos encontrar recuerdos en cada rincón de la ciudad como por ejemplo yo tengo muchos ahí en el Parque Borunda bueno muchos novios no muchos recuerdos bueno el Parque Borunda es tradicional el chamizal también es tradicional ¿no? no llega el poli los restaurantes los centros los centros los centros vas con la novia al cine no viste la película pero bueno fuiste al cine ¿dónde se sentaba el señor presidente en el cine? la función a mero atrás bueno y hasta la fecha vamos mi señor y yo al cine y siempre nos sentamos a mero atrás y no más huelan las palomitas no ahora me las como a las palomitas las dos cosas ya tengo muchos años de casados es una relación mucho más estable ¿verdad? ya no es lo mismo que al principio y la relación y la claro y el matrimonio del señor presidente ¿se vio el noviazgo y todo esto aquí en Ciudad Juárez o dónde se vio? todo mi señora nació aquí en Ciudad Juárez la conocí cuando tenía 14 años empezamos el noviazgo cuando ella tenía 14 yo tenía 18 escasamente no sabía nada de la vida del amor a esa edad empezamos el noviazgo duramos 4 años y medio de novios y luego terminando apenas terminando mi universidad conseguí trabajo para en lo que estudié y nos casamos luego luego tenemos actualmente dos hijos de los cuales nos sentimos muy orgullosos Enrique de 32 años soltero todavía Ana Cristina de 30 años con un nieto precioso de 3 años ella es arquitecto está estudiando además ingeniería civil mi hijo es licenciado en economía con especialidad en finanzas y tiene una maestría en administración entonces pues ya están muy bien formados los dos de Ciudad Juárez ya son harina de otro costal y nos sentimos muy orgullosos de ellos y mi señor y yo trabajamos ya en el servicio público ella trabaja al frente del DIF no cobra porque es un puesto honorario pero trabaja mucho yo si cobro el presidente tiene un sueldo y bueno pues así estamos dedicados a trabajar ella en el DIF y su servidor al frente de la presidencia municipal que es un gran honor es una gran responsabilidad gobernar una ciudad como la nuestra ¿cómo fue la primera vez que alguien te planteó o que a ti se te ocurrió me voy a postular para presidente? a lo mejor está no sé Enrique Peña Nieto mira es de qué ando pensando yo pero a lo mejor estaba no sé nuestro guaperrimo en el baño y luego dice bañándose a lo mejor voy a postular para presidente ¿cómo fue la idea? ¿cómo se ocurrió la idea? no ocurre de momento es algo que lo vas visualizando durante tu vida tu formación ¿pero siempre lo quiso hacer? no precisamente así presidente pero sí el servicio público siempre me llamó desde chico el servicio público la política estudié carreras que tienen relación o están enfocadas al servicio público hice una licenciatura en economía y una licenciatura en administración pública y ciencia política es totalmente orientado al gobierno después hice una maestría en administración entonces bueno pues para eso estudié y siempre visualicé trabajar en gobierno trabajé en gobierno federal recién egresado trabajé en gobierno municipal en otra ocasión y bueno pues ahora tengo el gran honor de ser presidente municipal pero eso no es la ocurrencia de un día sino que es algo que vas visualizando y quienes nos dedicamos a la política pues vas avanzando y llega el momento en que se da las circunstancias se da la coyuntura de tu partido la posibilidad de que te postulen fui anteriormente diputado federal es un gran honor es un trabajo muy interesante fui diputado local presidente del congreso del estado también un trabajo muy interesante hicimos muchas reformas en los momentos más difíciles de Chihuahua cambiamos más o menos cambiamos todo el marco jurídico de Chihuahua prácticamente que tiene que ver con la seguridad porque eran los momentos más difíciles del estado y adecuamos las leyes a los momentos que vivía Chihuahua dejamos leyes más estrictas penas más severas para los delitos de mayor impacto y esto también ha sido un factor que ha ayudado a la recuperación de la seguridad y yo pregunto sobre la vida de cómo pero fíjate que yo yo pregunto de esto porque imagínate cuántos niños no están viendo la tele y dicen yo quiero ser presidente cuando sea grande entonces qué bonito que sepan que es fácil no fácil pero digo que se puede hacer pero es fácil que se puede lograr yo le recomiendo a los niños a los jóvenes en primer lugar que estudien no hay otra condición que permita el desarrollo a la escuela no nada más personal sino de una ciudad o un país si no es por la vía del estudio a los padres de familia que no permitan aunque sé que esto representa un gran sacrificio para muchas familias de escasos recursos es la mejor inversión que pueden hacer es lo mejor que pueden hacer por sus hijos no piensen en dejarles bienes, dinero, carros no, es más no le dejen nada déjenle nada más educación a sus hijos es muy importante lo más adelante y lo más arriba que se pueda en educación y habrán formado los mejores ciudadanos del mundo entonces les digo estudien cuando me piden autógrafo los niños que les rayen la camiseta una hoja lo que les pongo es estudia y triunfarás así definitivamente eso siempre se los escribo porque pues es la experiencia de un servidor una motivación estudiar es lo que les abre la perspectiva de la vida les da herramientas para salir adelante se convierten en ejemplo para sus familias en orgullo para sus familias tenemos una gran infraestructura educativa en Juárez tenemos grandes universidades a las que se puede acceder y con una variedad muy amplia de opciones profesionales entonces hay que estudiar a los niños y a los jóvenes les toca estudiar estudiar educación aparte en México es excelente a ver Ivonne échale yo quiero dar las gracias ahorita que hablamos sobre la señora Serrano porque cuando nos acercamos Medias de Seda nuestra productora Carla Olivas con la señora Serrano para ver si nos podían ayudar en cuestión de con los niños ¿verdad? porque era y vamos a festejar el día del niño vieron que accesibles son como nos abrieron las puertas tan bonito platicamos tan bien con ellos y quiero darles las gracias públicamente aquí presente con el señor Serrano de lo linda que se portó con nosotras y que nos se pusieron tan accesible para que nosotros pudiéramos llevar este evento y que esperamos próximamente para el otro programa vamos a hablar de mujeres exitosas en Ciudad Juan en beneficio de niños de ancianos de enfermos gracias yo les tengo otra pregunta que no tiene nada que ver con cuáles queremos saber un poquito más del presidente y el mundo allá cuando habla así ahora sí estaban con el ojo perdón sí sí ¿qué disfrutas hacer un fin de semana que no tengas que trabajar una carnita bueno desde que soy presidente municipal la verdad no he tenido fines de semana que pueda disfrutar pero trabajo con mucho gusto yo costumbro trabajar también los sábados voy a la oficina o tengo algunas actividades en la ciudad y muy frecuentemente también los domingos pero lo que disfruto son actividades en familia cuando tengo la oportunidad me gusta hacer carnazada me gusta hacer una discada que eso es muy popular es un platillo muy popular aquí en Juárez ¿lo sabe cocinar? claro ¿lo sabe cocinar? es más me considero especialista en discadas como cuando vamos a probar eso nos pueden invitar a que nos quieran acompañar yo te voy a decir algo sea hacer pasta sea hacer salsa italiana sea hacer algo de platillo es todo una susta modernidad nuestro señor presidente le sé un poco a la cocina me gusta distraerme en la cocina seguido llego tarde a las 10, 11 de la noche a mi casa que es su casa y se me ha estado dormida y yo llego a hacer cena o a veces está mi hijo o ella despierta y el que hace la cena soy yo y eso me sirve de distracción pero también me gusta la carpintería la pintura la plomería la electricidad todo eso le sé hacer un poquito la casa en la que vivimos yo la reformé toda personalmente le cambié todo el circuito eléctrico todo el drenaje eso me gusta hacer en mis tiempos libres también es que esa es una característica a esos oficios le sé le sé un poquito a la mecánica también le puedo hacer un tune-up le puedo cambiar bujías aceite ¡guau! bandas cantas cuando se les ofrezca y tenemos datos libres me hablas y con mucho gusto le cambiamos la batería ¡guau! no tengo mucho tiempo andar haciendo eso pero generalmente eso es lo que hacía y leer también ahorita tengo ahí como 100 libros que en lista de espera porque ¿algún libro favorito? se me cansa la vista en la oficina de tantos documentos que hay que leer generalmente ya en la noche tengo la vista cansada y ya no alcanzo a leer pero es una de mis costumbres leer lo que pueda así de diferentes temas y como yo sé que usted ahorita ya se tiene que ir a preparar esa deliciosa sal de discada y pasta que nos presumió sí, sí como con qué se podría despedir de este programa Medias de Seda para que la gente que escuche se le quite el miedo de Juárez le encante venga y gaste los billullos verdes aquí bueno que ven vengan a Juárez porque el capital más importante que tenemos la fortaleza más grande que tenemos en Juárez es su gente la gente es muy acogedora es afectuosa somos buenos anfitriones vengan a Juárez a visitarme y comprueben personalmente eso pero también quiero dirigirme a los juarenses que los juarenses sigamos trabajando todos juntos en pos de nuestra ciudad esta es nuestra casa aquí vivimos que la mantengamos más limpia que nos ayuden cada quien a barrer el frentecito de la casa nosotros nos encargamos del resto que trabajemos por el respeto a la ley por el respeto al orden que nos respetemos entre nosotros entre los vecinos que no tengamos actitudes agresivas aunque ya es una gran ciudad y a veces esto lleva a tener actitudes de recelo o de agresión entre los vecinos que no hagamos eso que le demos el pase a los peatones en las esquinas y más si se tratan de turistas en otros países nos dan ejemplo en ese sentido de cómo atienden al turismo aquí a veces no tenemos consideraciones con el turismo hay que atenderlos porque el turismo es un recurso que no se va a acabar nunca se podrá acabar el petróleo pero el turismo no se va a acabar nunca hasta que se termine hasta que se acabe la humanidad y nosotros ahí tenemos un potencial muy grande pues por ser vecino de los Estados Unidos entonces que trabajemos en ese sentido con entusiasmo con buena cara en los malos tiempos también hay que poner buena cara y que trabajemos con un sentimiento de solidaridad entre todos nosotros ahí está pues muchísimas gracias por dedicarnos a estos casi 40 minutos que estuviste con nosotros un placer un placer encantado entre estas bellezas juarenses esta gran oportunidad que nos dan en este programa tan importante muchísimas gracias y nos damos un corte comercial seguimos con más de Medias de Seda amigos de Medias de Seda hoy estamos de Manteles Largos porque estamos con Joaquín Cosío Joaquín una figura importante para Ciudad Juárez ¿cómo estás? muy bien muy contento de estar aquí con ustedes y con toda la gente de Juáritus oye cuéntame ¿tú cómo ves a Ciudad Juárez? ¿cómo has renacido con lo que vivías antes y con lo que ves ahora? no realmente vengo poco lo veo bien lo veo más vigoroso que hace algunos años que se veía bastante deprimido pero en realidad sé poco de su desarrollo hasta este momento oye tú nos has dejado cosas muy importantes por ejemplo sabemos que eres fuiste más bien maestro de comunicación en la Guadalajara sí así es fui maestro en la Universidad de Juárez en la extensión de la Universidad de Chihuahua así es oye también te vimos en Cadabra y en el 10 ¿qué es lo que viene para Joaquín Cosío? estoy trabajando ahorita en Canadá en una serie de televisión y estrenamos pronto la Delgada Línea Amarilla y vienen otros estrenos las Aparicio esa es la peluca que pronto va a salir oye un mensaje para la gente de Ciudad Juárez porque ahora vemos muchísima cultura aquí nada que la vean que la pidan que la exijan es un derecho ver tener arte ver obras artísticas ver música ver todo eso es necesario para todos nosotros hay que pedirlas y hay que disfrutarlas ahí está pues Joaquín Cosío y continuamos aquí en Medias de Cedad y pues seguimos en Medias de Cedad Juárez de Cedad Juárez chicas que emociones nos dejaron este señor presidente oye muy guapo el señor guapo responsable super educado super estudiado super culto sabe hacer de todo de todo ya los invitó para una viscada dijo de todo envidia dijo que les había los carros y nada que la carpintería o sea oye pero lo más importante porque aparte lo conocimos un poquito el ser humano que es el presidente de Cedad Juárez pero aparte de ese poquito también lo importante es ver y conocer todos los planes que se tienen para Cedad Juárez y lo importante es que Cedad Juárez no está muerta no 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 yo me quedé impactada con lo del gimnasio para niños con discapacidades y lo del hospital que viene que padrísimo o sea lo que sí sentí un gran vacío fue la mariscal muchachos está tan sola no sé por qué ojalá y si la arreglen bonita porque está entrenando tanta energía positiva que había ahí en la mariscal y ahora sola sola van parte por parte y van remodelando todo espera oye pero fíjate que como dicen ahora hasta los antros y los restaurantes o sea es una cosa maravillosa porque vienes a Juárez la vida nocturna resurgió ajá y luego vienes a Juárez como antes la comida de Cedad Juárez las chelas en Ciudad Juárez los nachos oye el fútbol que está ahorita el nuevo equipo que tenemos nos pasó un poquito preguntarle a nuestro señor pues es que queremos saber más de él claro el equipo de fútbol hay corridas de toros más continuamente todo eso digo habrá gente que le gusta y que no le gusta para todo hay gustos pero hay muchas muchas actividades ya que nos pueden ajá oye no aparte buenísima onda porque de verdad se nos comprometió a que estuviéramos en la de ahora oye y aparte hay eventos conciertos hay comida música no no jueguitos música juegos mucha gente le tiene miedo que hay que no son seguros que porque los quitan y los ponen no es cierto todo está súper supervisado el señor dice que no puede estar en su casa en la noche sabiendo que bastante gente quiere estar seguro de que todo esté bajo orden como tiene que estar fíjate que hace 15 días hubo un día feriado en un holiday en el paso y es de las pocas veces que he visto tanta gente que vino a Ciudad Juárez y la línea duraba dos horas para poder pasar al paso quiere decir que ya la gente al paso está viniendo para acá está viniendo de vacaciones y eso es súper interesante es que fíjate que lo padre de antes era traerte a tu familia que no era de Ciudad Juárez y traértelas y llevarte sacos y llevártelas los burritos que decíamos oye nos metió unos goles que al rato les pagamos la factura pero fíjate que honor para estos burrerías que honor para estos restaurantes va ahí y se atasque ahí de su casa oye chicas por último ya para despedirlo ¿qué quieren decir de Ciudad Juárez? yo estoy encantada de verdad con estos caballos están decorados pintados hermosos felicitaciones a cada uno de los artistas la verdad oye lo más importante de los caballos y la pintura y todo eso porque la gente dice tenemos ahí por ejemplo al Quique que anda de rebelde ay cuál arte pues cuál arte Enrique son jóvenes de Ciudad Juárez que se tomaron su tiempo para decorar estos caballos para pintar medio extraño medio extraño ahí porque no es un lienzo plano o sea es un lienzo que tiene ahí medio lo que yo te podría decir que me encanta de Ciudad Juárez el día de hoy es que no yo personalmente por ahí cuando Juárez se puso medio feo tuve una situación que me hizo irme al otro lado el día de hoy regreso contenta sin miedo con mi bolsa el mano en el centro en Taconada así como me ve usted sin miedo alguno oiga mira para que decimos bolsa en mano si nos pueden hacer una toma de verdad o sea disculpen usted el tiradero pero de verdad las voces están ahí y nadie nos está cuidando ni mucho menos la verdad es un orgullo decirles que Ciudad Juárez está haciendo lo mismo que era antes y en seguridad o sea uff o sea porque yo creo que el miedito es lo que no nos traía acá el gringo decía no vayan a Juárez bueno nos pusieron las cruces entonces el día de hoy me da una satisfacción decir que estoy aquí sin miedo disfrutando yo ahorita me voy a comer unos olores si si porque ya tienes un rato con los olores a ver échale échale Torres ¿sabes qué? a mí me encantó ver a las familias a los pequeñitos caminando con sus papás verlos tan contentos y que haya más actividades para la familia donde salir porque lamentablemente aquí en el país de destino no hay actividades para salir con la familia y veo a los niños tan contentos comiendo cosas y es el convivir en familia a mí me fascina me encanta y muchas gracias tú 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 a ver hasta tres horas más sí claro pero dinos algo pero fíjate que yo lo que más me encanta porque yo en lo personal tenía pero si mucho sin andar por las calles del centro de Ciudad Juárez y lo que más me encanta de Ciudad Juárez del centro de Ciudad Juárez es que güey es que la gente precisamente eso que la gente vas por la calle te chiflan pero no es con con la intención de échate pa'cá no, no, no con respeto hasta los que barren señorita ¿me puedo tomar una foto? entonces dices tú qué lindo qué lindo qué lindo que se nos quite el miedo de ay no o sea él tiene cara de pues de qué pues y así somos los mexas los de la San Antonio también claro lo hacemos hasta el día de hoy súper respetuosamente muy contenta ¿qué les parece si nos despedimos con esta canción que dice Ciudad Juárez es número uno Ciudad Juárez es número uno la frontera en donde debe vivir Dios le quitamos la chamba a quien la quente por cierto cuando no se te entrevió ay sí ¡Dalea! ¡Megas de Estela! ¡Megas de Estela! ¡Qué aplauso!